buenas a todos vamos a hacer un gran check de cuenta vamos a ver qué tiene de cosas buenas vamos a ver todos sus atributos que hago una mención es más luego voy a poner al final del vídeo la mención del anterior chequeo a este chequeo último vale y vamos a ver la vida ya está 1.467 billones vale toma ya fíjense todos atributos normales básicos especiales ya con todas las cosas que hay vamos es esto increíblemente ya todo ha cambiado de cómo era antes a que no conseguíamos atributos a mira ahora daño crítico reducción de daño crítico daño extra reducción de daño incremento reducción de daño tr de 12.000 fuerza gigante 166 resistencia 146 y 2.183 de años ahora de reducción y esto pues también estás todo eso venga vamos a ver me canisar meca bueno estas te faltan y que bueno esas vamos a ver qué es lo que dan en la afinidad y te digo reducción de daño crítico no esperas perfectas que tiene que ser estas de daño y tr de bueno al uno esto con activar las dos no después daño extra y reducción de daño y daño crítico reducción de daño crítico bueno eso lo así bueno aunque sea 20 pues todo suma al final todas las cosas que esto suman siempre a ver vamos a poner esta nueva yu que mandí así que esto pues bueno vamos a ir por partes vale todo esto al 100 ok aquí no te lo recomiendo obviamente runas vale 3 ataque 2 2 4 2 2 y 222 bueno al final hasta esta si quieres le puedes poner tres ataques pero bueno eso depende de cada uno y los talentos esto importantito pacificar esto vale y ser invencible aumentar tasa crítico es importante los post tienes comentar resistencia elemental y el daño crítico bueno aunque igual aumentar resistencia elemental no sé yo prefiero a ver yo personalmente vale reducir la evasión del enemigo puedes reducir la evasión para que no te va a dar los golpes o hasta incluso yo prefiero mejor un buen ataque que una buena defensa el mejor la mejor defensa es un buen ataque suelen decir pues eso yo solo prefiero igual una de estas depende cada uno aquí hay mucha gente que suele activar esta que aumenta el daño de la habilidad 5% y bueno reduce el costo que bueno eso también pues semana para duelos y estas cosas pues igual está obviamente claramente que sí igual aquí pues una de estas se suele sacrificar por esta depende cada uno está no pues tampoco y por aquí bueno ataque defensa restaurar vale vamos a esto mira bueno yo prefiero silenciar también sí vale por ahí equipo aquí detalles no avanzar esto bueno esto solamente el arma es lo que tienes bueno aquí cada cierto poco te da pues mira los 200 tienes tienes no es nada no es nada la verdad pero bueno esto es esto es esto es esto es mira lo que he buscado bueno refinar lo mismo un tanto lo mismo de esta parte bueno esto gasta muuuuucho oro y lo mismo y lo mismo aumentar pues un tanto lo mismo aquí los bonos no hay me pierdo ya aquí esto pues bueno que esto lo subas 50 por así decirlo un rango nivel estas ganas ahí vale reforjar a 50.000 muy bien no ha seguido mis consejos le dejaron 50.000 todo y aquí esto es reforja bueno esto cada cinco niveles cada cinco no esté a un poquito que sea poco pero pero bueno todo suma al fin y al cabo de ahora he tenido tantos atributos pues una basurilla pero bueno cada pie del mago como nos sacamos algunas cajitas pues eso las gemas a ver la 10 al 9 porque no la pones al 9 eso ponla hombre al 9 si ponla espera aquí mira fíjate reducen daño crítico ponla esa al 9 vale aunque no consigas imagínate que estoy no consigues ponerle a ver las botas por ejemplo bueno esa una vez puedes añadir aquí elemento bueno esta elemento hombre yo te recomiendo que la pongas al 8 mínimo y las pero las equipes eh y las equipes aunque sea aunque de poca cosa mira fíjate o sea aquí te da poca cosa no no este es el ataque si bueno vamos a verlo aquí bueno también la puedes subir un poquito aunque sea uno sabes y bueno ya te vas sumando bueno es que esta la tienes al 9 pero no la tienes subida la tienes al 9 y no la tienes subida entonces todo eso recomendado vale y esto cuanto más lo subas pues más daño total vas a hacer y más daño crítico más atributos entonces sube eso tienes 3518 piedras no se bueno esto aquí es full antes se buscaban atributos especiales ahora ya lo que sea no furias bueno aquí de alas también tienes bastantes también quedan 12 bastantes y las 13 obviamente obviamente esas solo se consiguen en alguna ruleta así eps se me desbloquea ahí bueno lo que vamos aquí lo importante de las alas obviamente por todas que tengas y todo esto lo que interesa siempre y todo esto es amplificar vale bueno aquí daño crítico daño está todo esto lo va sumando ahí vale algún día algún día pondrán esta parrón fichas y pildas de montura y de mascotas o sea de mascotas de alas seguramente algún día lo pongan es un futuro ves todo esto pues daño crítico daño está acá sumando todo eso te sumó bastante y la ascensión bueno vale ahí está más del 16 que es que restes los kills perfecto bueno hacemos otra parte mascotas bueno aquí también tienes bastantes mascotas bueno te faltan bueno bastantes rojas y todo esto que que bueno me gusta tener activadas también para torre de javi para todas estas cosas pues bueno se usan también siempre eso eso que bueno más de 50 tienes obviamente y más de estas que son mejores obviamente pero aquí el escribir todas escritas todas escritas bueno esta que te falta un poquito que bueno son 200 cada dos niveles pues al final te faltan unos cacharritos de estos no pasa nada y luego pues bueno también está la tableta que bueno le puedes ir añadiendo ahí si tú estás al final le añades y oye pero bueno te hace como más ataque de mascotas y esto cuanto más estrellas más de reducir el golpe evasión eso tiene su cosa también y luego pues el despertar que bueno ahí se van haciendo se van despertando y esto te sirve por ejemplo para saqueo para aves para muerte para tierras salvajes por ejemplo guerra de gremios reino del cielo o sea todo esto influye en esas cosillas vale monturitas bueno ahí le decimos unas buenas esto y vamos a lo que vamos the work leader wow así está perfecto esto no está perfecto y esto menos todavía esto que estén rojas y todo esto ya puedes ir modificando las que no esto no concuerda eh tenía que buscar el fallo siempre en estas cosas no no todo esto chau chau bye bye bueno eso en resumen vale lo demás pues bueno hay tantas monturas tantas cosas que al final pues bueno aquí en la ciudad de 15 por lo menos mínimo así que nivel definitivo talentos muestras contadas secker contras para team full que bueno hay algunas cosas como que esto pues no yo no lo suelo poner y lo pongo para otros para otras clases eso depende de cada uno pero a mí es mi personal vale últimas armas por aquí esto las armas ilusorias bueno subir así promoción de clase nivel 40 más todas las habilidades yo esto pues suelo recomendar subirla más cuando puedes poner y subirla más te da cosillas aquí así que bueno tom y además que metes más daño con las skills cada nivel que le metes aparte de esto vale y los bastoncillos para los oídos tas 20 bueno estos creo que eras los más fáciles este sí el de al de tesoro nacional y luego pues bueno estos son como pequeñas transformaciones de 4 incremento de reducción de skins que bueno también aparte de sus atributos especiales que bueno ahora ya se sube eso como si nada antes todo eso influía muchísimo y bueno estos a nivel 4 que esto lo sacas en un evento de elegidos y bueno pues estos son por así decirlo ya ahora pues lo vas sacando en los eventos de elegidos con los 20.000 más ir si recargas algo pues tienes eso vale 40 promoción bueno está bien por aquí bueno por las veneraciones es lo que se mira y que estén hay completas que te dan daño crítico y todas estas cosas y eso así y está el 7 bueno te faltan unos pocos y bueno estoy consiguiendo dinas eso tiene su coste pero bueno santuario el guardián bueno lo tienes a nivel 1 bueno aquí esto depende de tu nivel tus cosas esto vale y hay nada esto nada elegidos a ver cuántos elegidos tienes ya dios de la guerra señores de las rosas el juicio nocturno oda a la gloria ángel del resplandor y ya que todos estos ya son y aún así tiene 60 de este del espejo 35 de ese cero de este y cero de este bueno y 50 de este a favor del viento oye nada mal eh nada mal aquí muy muy que bien bueno vamos a mirarlo mucho así los dioses ya tenía aracnet y ya de esta parte los griegos esto nórdicos tienes a loki el loco los demás no bueno estos si no si tienes fake y todo esto puedes conseguir algunos en eso en esto luego por los más especiales este especial este no sé en qué evento se consigue pero vamos tr de vida de daño defensa vamos este especial este no sé en qué evento se consigue pero vamos tr de vida de daño defensa bueno al final un dios especial y ya no hay celtas los celtas cortos transformaciones bueno sólo tienes esa apuesta bueno tienes trans una de 6 ah pues tampoco tienes tantas de 6 eh yo esperaba que tendrías más pero creo que no ahora mismo veo que no pues te faltan bastantes eh y bueno estas de nivel 5 de nivel 4 esto pues ya tienes lo suyo bueno te faltan 3 4 estas de 4 y estas 2 de 5 estas 3 de 5 bueno son las difíciles por así decirlo bueno tienes lo suyo se hace falta esto y aquí los tesos meta esto lo más importantito va a ver una de estas vamos a darte más la oportunidad aquí eso ah si me gusta hasta el 7 y espacio hasta el 7 se me encanta se me gusta bueno al final las que más son las de 5 si le metes a esta ya serías un top que me llama tienen que estar molestando con las llamadas promocionales esto joder a ver esta ya en direct en vivo no si venga tiene que andar llamando ahora dejen de molestar hombre asayo que no va a comprar nada ni va a invertir sus criptomonedas ni nada que ya invertí en en una y ya tengo ganancia propia que asesino de sombras dos fueguitos bueno hay bueno vamos a ir al resumen que te está dando TAS incremento de daño abril la bruja por aquí el noble daño extra daño crítico y te daño el asesino ese me gusta el asesino de sombras que te daño plumas fantasmas a ver que tenés a rango dos las elisius hostia esto está en el rango dos casi todas a rango uy está el 10 obviamente estas pues son un poquillo más fácil pero bueno está ganando bastante estas cosillas eh así que eso se nota TAS bueno todavía esto es de guerra esto va estando en las cápsulas y todo esto pues lo vas consiguiendo así vale cuando gastas en cápsula y todo esto bueno crepúsculo está todo al 30 perfectamente vale perfecto al full muy bien guau aquí tienes bastantes cosillas eh daño crítico esta daño bueno puedes conseguir estos daños totales y todo esto y vamos serías el campeón guau has metido bastante eh mira daño crítico de ataque bueno extra daño reducción de crítico de daño extra muy bien muy bien esto está me gusta me gusta reducción de daño crítico daño crítico muy bien eso sí que genial es también hay de bueno esto vas modificando y si consiste en daño y TRD también pues importante bueno daño crítico y todo eso está muy bien también todas estas cosas reducción de daño crítico esto está roja de daño mira reducción de daño total perfecto esta ranura no está disponible va esto muy bien eh amadura divina vamos a ver 18-25 18-18 claridades bueno esto es lo que solía decir que al final todo esto pues se notaba bastante no sé si meterlo en daño sagrado eso ya depende de cada uno pero yo me gusta más en equipo pero bueno todo depende de cada persona y esto puedes también poner aquí esta cosilla pues si lo pones y le subes algo obviamente los buenos están aquí pero para llegar ahí para llegar aquí tienes que activar un nivel a 25 o sea que y bueno aquí 17 y esto yo me gusta más esta que tiene más especiales como tienes tú al 22 y este golpear y crítico bueno crítico también es importante para meterle crítico bajarlos de un golpe armadura divina bueno por aquí va haciendo esto va subiendo este no lo tienes está más ilusoria te falta la de la especial cada 20 niveles eso lo suelo recomendar yo aquí me hemos metido especial esto va no sé si me va a dar tiempo a hacer todo el check así que vamos a ir un poquito rápido ahí escudos a nivel 1 a nivel 0 0 uis 2 y 2 joder a mi me gusta más este que bueno con las afinidades y todas estas cosas pues te da más o sea haces con los otros dos y bueno consigues eso pero bueno que ahora mismo no tienes ninguna afinidad bueno te da daño esta te da daño y luego pues ataque elemento bueno eso y se me olvida por aquí bueno yo me gusta la estocada full siempre pues es una armadura x y cuando está activo de infligir un daño extra pero cuando esto pues más parte pasa con el escudo quitado pero bueno tomo sabiduría bueno esto lo he metido aquí que es incremento de erupción de daño total creo o skills no estoy seguro ahora mismo pero bueno por aquí bueno lo que te dije la otra vez a ver cuáles tienes yo antes que esto prefiero un ataque incrementa el ataque que la quemadura de maná pero bueno depende para ti lo que esto insignias de legacy bueno esto las que vas sacando vas haciendo y bueno hay los que vas teniendo y pues esto con el valle de los caídos o valle de los inmortales ajedrez con u al 100 el pantor al 100 también el latidevorador uah tiene súper subido todo eso así que genial bueno tampoco nos vamos a parar mucho en ello vale pero bueno lo tienes al nivel máximo vale tampoco nos vamos a parar mucho spark esto es lo de la titiritera los vestigios no tienes ninguno bueno tampoco es que sean tan importantes la verdad pero bueno artefactos bueno esto lo vas sacando lo vamos haciendo armadura galáctica la ruta bueno esto vas haciendo yo mi consejo es así como estás haciendo y luego pues pasa aquí pasa aquí y eso es todo a 50 está falce y te dan los 20 de estos vale de fuerza gigante y esto por aquí bueno tienes el nivel 9 y esta nivel 9 también bueno pues ya cuando subas pues necesitas eso no tienes cumplido todavía pero luego pues en cuanto cuando la ruta esté más nivel pues lo puedes sacar ya vale ehm bendición divina bueno esto lo del aquí tenías alguna esta te falta la primera y bueno pues aquí esto si le pones así algo pues te han dado especiales también y lo mismo crítico recuperar también sobre todo aquí claro a partir del 4 pero ya a partir de aquí ya te pide su de rango para desbloquear a rango 6 que tienes la este y a rango 8 aquí para poder estas son las mejores obviamente y bueno espíritu heroico 10 azahir al ladrón encima a 4 estrellas hay que decirlo aquí a 4 estrellas el ladrón burdún el alguacil también y bueno te falta esta que esta creo que sale 40.000 en un evento de estos de de cómo se llama de armas meca y así y bueno pues aquí mejorar va subiendo te va dando esto daño extra y todo esto y aquí este es el mejor obviamente te daño joh 192 ahí toma este daño de la habilidad daño de reducción de skills y este que daño esta irrupción y este creo que es que te da que te da eso lo otro como se llama a mí alza ir esto este daño sagrado y reducción de daño sagrado bueno y ya las reliquias que bueno esto vas equipando y te dan para tierras salvajes y saqueo más dañabilidad más esto y así espíritu heroico bueno o sea espíritu heroico que diga fichas de mascota que bueno aquí pues ahí estuvimos subiendo toda esta cosa que le dimos un poquito ilustre también que bueno ahí va subiendo estas con las píldoras porque estas de aquí las sacas solo con las píldoras y bueno las rojas que las sacas ya con lo otro pues te reciclo todas las mascotas no vas a ver cómo matas ahí sí que matas y bueno las sombras las dos que tenemos típico que nos regalaron a partir de ahí ya no sacamos más la verdad que legacy tampoco las ha donado y para sacarlas tienes que clasificar en esto y bueno con esto acabamos así que bueno un resumen pues eso las gemas todas estas cosas vas haciendo y bueno voy a pasar el vídeo vale porque vamos bastante mal de tiempo bueno estamos aquí mira voy a ponerlo en grande voy a ponerlo en grande vamos a verlo ahí estamos mira tus atributos tasks que tenías antes básicos que se me escuche que quieres ser un globo con helio fíjate toda la vida que esto pues ahora tienes muchísima más imagínate dios pero los atributos y todas estas cosas hay un buen cambio pero los especiales bueno y aquí fíjate ocho mil ahora tiene doce mil de daño cinco mil daño crítico daño extra tiene bastante más incremento de ruedas de skills todavía tiene más mil trescientos entre guiones y aquí tiene sesenta más cincuenta más de fuerzas gigantes o sea para que vean el cambio y luego por la parte de abajo a ver si la muestro si ahí está fíjate todo lo que ha subido de la luz sagrada o sea bueno pues esto es todo chicos gracias a todos por verme gracias por seguirme y nada ni yo mismo me he dado un like a mi vídeo eh mira que malo soy conmigo mismo hombre me voy a dar un like y bueno dejaré en la descripción hace cinco meses fue dejaré en la descripción aquí este vídeo para que lo vean en el 30 de octubre ahora estamos en abril así que imagínense el cambio que ha habido de sesiakio y nada pues chicos un saludo a todos no olviden suscribirse y dejar ese like si alguno quiere chequeo ya saben me van diciendo y ya saben en los diarios tienen el grupo whatsapp un saludo cerro vídeo cerro vídeo y ya saben